La Mancomunidad del Sureste está inmersa en la preparación de la 15ª edición de la Feria del Sureste, que este año se va a desarrollar del 9 al 11 de noviembre en la Avenida de Canarias, en Santa Lucía. En plena organización, agentes de desarrollo local de la Villa de Ingenio, junto al concejal del área José López, visitaban la zona para recorrer y valorar el tramo asignado al municipio. La ubicación de los stands y la búsqueda de lugares de almacenamiento, tema que siempre preocupa en cada edición, fueron algunos de los objetivos de esta visita. Dependiendo la actividad tenemos que orientar el propio negocio y en este caso hemos percatado y gracias a la visita de que hay una zona donde entraría mucho el sol, zona que vamos a destinar a los artesanos y la zona más protegida por las propias edificaciones será donde vaya el sector de nuestros productores del sector alimentario. Finalmente el concejal aprovechó la ocasión para anunciar que unos días previos a la feria, concretamente el 7 de noviembre, se desarrollarán unas jornadas de motivación y actitud dirigidas a artesanos y artesanas y productores a cargo de la coache francesa Marie-Michelle Baudet para prepararles de cara a este gran evento.